Atención a este informe, continúa después de 18 días tomada la Alcaldía de Reitoca. Repito, mucha atención, después de 18 días continúa tomada la Alcaldía allá en Reitoca. Todavía no hay respuesta por parte de las autoridades municipales, ni tampoco del Gobierno de la República, y por ello permanece tomada la Alcaldía de Reitoca. Pero seguimos con más informes especiales, mucha atención.